... ...contamos en Cruzando Fronteras con José Borja Gómez... ...que es un seguidor de Cruzando Fronteras... ...que trabaja como enfermero en un centro hospitalario en Málaga... ...y además es estudiante de teología... ...José Borja ha sido colaborador capellán seglar de un hospital... ...y también estudia teología. Pues contamos ya aquí en Cruzando Fronteras con José Borja Gómez... ...al que le damos una bienvenida muy cordial. Hola José Borja, ¿qué tal estás? Muy buena, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Pues nada, muchas gracias a ti, además estás en pleno verano malagueño... ...en esa maravillosa tierra tan cálida y tan refrescante... ...y bueno, comentaba al principio que José Borja es uno de los seguidores... ...de nuestro programa de Cruzando Fronteras... ...y además es una persona que está implicada en muchos campos diversos... ...entonces vamos a hablar de todas estas cosas contigo José Borja... ...que estás compaginando estudios, trabajo... ...más es auxiliar de enfermería en las hermanas hospitalarias de Málaga... ...a las que también hemos tenido aquí en el programa. Y como este tema de la salud, del cuidado es tan importante... ...cuéntanos un poco cuál es tu labor en hermanas hospitalarias de Málaga. Pues todo empezó, el tema de la salud, el tema de la sanidad... ...todo empezó ya hace ya bastante tiempo. Empezó un cura, un compañero cura a ponerse enfermo... ...y yo no tenía la herramienta en las manos para decir... ...oye, ¿cómo puedo ayudarlo, no? Y tuve la idea de decir... ...pues voy a hacer auxiliar en enfermería. Y da la casualidad que la práctica la hice... ...en la hermana hospitalaria. Con lo cual, a los pocos días me llamaron... ...que me contrataban. Entonces, qué mejor manera... ...que trabajar en un sitio religioso... ...con unos valores cimentados... ...a nivel religioso y a nivel humano. Y bueno, la verdad que muy contento. Con la hermana hospitalaria muy contento. Se trabaja muy bien, un equipo muy humano. Y bueno, sobre todo... ...que es un medio. Se huele a espiritualidad, se huele a humanidad... ...y sobre todo a hospitalidad. ¡Gracias! 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 Y tú, en concreto... ...estás trabajando como auxiliar de enfermería... ...en las noches... ...en este centro de las hermanas hospitalarias... ...y... ...qué área es la que tú cubres concretamente. Pues yo ahora mismo cubro la que es... ...unidad de corta estancia. Que le llamamos nosotros los buses. Esa unidad es cuando los usuarios... ...llegan de la calle. Es el tránsito que pasan durante un tiempo... ...un periodo de tiempo... ...de unos 30 días más o menos... ...dependiendo también del tratamiento... ...y de cómo vengan... ...pasan por allí. Entonces, un poco hasta que se estabilizan un poco... ...y ya de ahí... ...o bien ya se le da la alta... ...para volver a su casa... ...o... ...en el caso de que sean mayores... ...pues se derivan... ...a una de las ULE... ...que nosotros llamamos... ...que son la unidad de larga estancia. Que hay de varios niveles... ...también está en geriatría... ...con lo cual un poco... ...como que mi unidad es... ...la puerta, la bienvenida... ...a todos los usuarios, ¿no? Sí, pero en concreto... ...a personas... ...que van a la unidad psiquiátrica... ...¿no es así? Exacto. De hecho, ya te digo... ...mi unidad... ...es muy compleja... ...por eso, porque... ...como es la puerta... ...de acceso al hospital... ...pues claro, la mayoría son personas... ...de salud mental. Entonces, claro... ...dependiendo también del tratamiento... ...dependiendo de... ...de muchos factores, ¿no? Pero sobre todo también... ...como dice... ...parafraseando una... ...una de las frases que... ...que tiene San Benito Meni... ...es que... ...tenemos que tratarlos como si fueran... ...hermanos nuestros... ...no es que se fueran... ...es que son hermanos nuestros... ...es que... ...son la cara visible de... ...de Cristo hoy en día, ¿no? Con lo cual... ...yo muchas veces cuando viene alguien... ...siempre me acuerdo... ...de la cruz que tienen las hermanas... ...que es un crucifijo... ...sin rostro... ...y entonces cuando tú lo ves... ...te reflejas tú... ...porque... ...al ser como plateado... ...te reflejan, ¿no? ...y eso es lo que las hermanas quieren... ...que todos los colaboradores... ...porque ya... ...los trabajadores no nos llaman trabajadores... ...nos llaman colaboradores... ...entonces... ...sí que verás que... ...es un paso importante... ...sobre todo porque claro... ...tienes que intentar... ...que yo... ...es su casa... ...y tienes que tratarlo como... ...pues eso... ...como otro Cristo... ...y aunque parezca bonito pero... ...es que es así... ...es que... ...por lo menos yo lo iba así, ¿no? ...tenemos que intentar... ...el máximo cuidado... ...con el máximo respeto... ...y por supuesto... ...y con palabras mayores... ...la dignidad del ser humano, ¿no? Y como tú decías... ...tiene que ser muy complejo... ...y en ocasiones también difícil... ...y... ...y luego tú que también estás trabajando de noche... ...eh... ...ha de resultar... ...un todo un reto... ...trabajar... ...con este tipo de... ...de personas, ¿no? Sí, la verdad... ...sobre todo porque claro... ...a mí verdad que la parte... ...entre comillas, más sencilla... ...que después tampoco es tan sencilla... ...pero bueno... ...la noche claro... ...pensamos que duermen... ...pero claro... ...a mitad de la noche se levantan... ...o no duermen... ...o a lo mejor el tratamiento... ...no le llega a ser tampoco tan eficaz... ...porque claro... ...a lo mejor lleva un poco tiempo... ...eh... ...la angustia de la noche... ...te cuenta que cuando cerramos el hospital... ...por la noche... ...ellos se quedan allí... ...entonces claro... ...los que vienen nuevos... ...no saben... ...eh... ...dónde se han metido... ...y que claro... ...también... ...como yo digo... ...es que... ...por la noche no es fácil... ...no es fácil por eso... ...porque aunque duerman... ...pero bueno... ...el tratamiento... ...es el qué... ...y tiene un... ...un periodo... ...de... ...de tiempo... ...con lo cual... ...tampoco podemos extenderlo mucho... ...o sea que... ...pero es un reto... ...un reto todavía... ...vamos... ...yo... ...cuando me llamaron... ...estuve muy contento... ...y Dios quiera que... ...que dure mucho tiempo... ...porque la verdad que... ...te realizas como persona... ...y también ayuda a ver... ...eh... ...a ellos... ...de otra forma... ...porque estamos acostumbrados a decir... ...adjetivos que a lo mejor son feos... ...pero es que cada persona... ...tiene una historia detrás... ...y que hay historias... ...son historias fuertes... ...y que son personas como nosotros... ...que por... ...la cuestión de la vida... ...por cualquier cuestión... ...eh... ...se han encontrado allí... ...entonces hay que ver a que... ...una cosa es que... ...que cuando tú trabajas con ellos... ...hay mucha gente que dice... ...oye, ¿no tienes miedo? ...y yo muchas veces digo... ...al revés... ...miedo no... ...al revés... ...porque es que... ...el día de mañana... ...yo puedo ser uno de ellos... ...no estamos sentidos a nadie... ...de estar... ...eh... ...con un problema de salud mental... ...el día de mañana... ...y más con todo lo que ya hemos pasado... ...y alguna anécdota... ...que te haya sucedido... ...que te haya llenado de alegría... ...de satisfacción... ...de decir... ...uf... ...mi trabajo merece la pena... ...merece la pena... ...pues dejar tantas horas... ...eh... ...de noche... ...trabajando con estas personas... ...anécdota... ...pues bueno... ...eh... ...varia... ...pero sobre todo... ...anécdota... ...detalles... ...detalles... ...que cuando alguien se va... ...el otro día por ejemplo... ...me mandaron una carta... ...eh... ...una muchacha... ...¿no? ...que se iba de alta... ...eh... ...que decía eso... ...que muchas gracias al profesional... ...pero sobre todo... ...que gracias... ...por ser bondadoso... ...por ser cariñoso... ...que yo muchas veces digo... ...yo soy como soy... ...yo verá que... ...yo soy muy alocado... ...yo cuando llego allí... ...buenas noches... ...que tal... ...veño vamos... ...venga vamos a la recena... ...vamos no sé qué decir... ...a lo mejor le doy un abrazo... ...pero... ...porque mi... ...mi... ...personalidad es... ...cariñosa... ...entonces claro... ...eso también a ellos... ...necesitan también del calor de nosotros... ...porque... ...su familia somos nosotros... ...son los médicos... ...son los psiquiatras... ...son las hermanas... ...somos... ...somos los auxiliares... ...el personal en sí... ...es su familia ¿no? ...y a lo mejor que te regalen una... ...una flor como también... ...desde ayer... ...una flor... ...hecha de papel... ...pues tú dices... ...mira gracias ¿no? ...claro cuando yo entré a la habitación... ...me dijo... ...toma esto para ti... ...claro me sorprendió... ...y dije... ...mira... ...entonces claro... ...son detalles... ...o gente que a lo mejor... ...tú has visto la evolución... ...que a mí eso mucho... ...me llama muchas veces la atención... ...porque... ...entran a lo mejor... ...muy regular... ...y terminan... ...y se van a ser otras personas... ...de más tranquilos... ...es que tú dices... ...mira la evolución que ha tenido... ...que muchas veces cuando a lo mejor... ...alguien se despide... ...y te da un abrazo... ...y te dice gracias por lo que has hecho... ...o gracias por confiar... ...a mí me llama la atención... ...porque dices... ...es que tú has aguantado conmigo mucho... ...y yo muchas veces le digo... ...digo... ...hemos aguantado... ...lo que nuestro trabajo nos permite... ...porque ese es nuestro trabajo... ...que para mí... ...no me gusta llamarlo trabajo... ...a mí me gusta llamarlo vocación... ...porque creo que... ...que cuando tú estás en un sitio... ...donde es tu familia... ...donde tus compañeros son parte de ti... ...donde los usuarios también son parte de ti... ...porque aunque yo... ...haga y pase la tarjeta... ...para entrar o para salir... ...pero siguen siendo... ...parte de mí... ...entonces con lo cual... ...el abrazo... ...el gracias... ...el una carta... ...inclusive aunque no hubiera cartas... ...ni fueres por medio... ...pero con que te digan... ...gracias por lo que has hecho... ...eso yo creo que tiene que ser... ...para mí yo por lo menos lo siento así... ...para mí es... ...el mejor tesoro... ...porque... ...porque bueno... ...es que... ...como yo digo... ...es que son personas... ...que el día de mañana ponemos en nosotros... ...entonces... ...y estamos llamados a eso... ...estamos llamados... ...a tener unos valores... ...cimentados en el Evangelio... ...que yo... ...al menos yo... ...hablo de mí... ...de mí... ...que intentamos... ...por lo menos yo intento ser buen samaritano... ...a veces me cuesta más... ...a veces a lo mejor le digo una palabra... ...más fuerte... ...pero... ...porque claro... ...porque también es nuestro trabajo... ...porque también hay veces que hay que limitarlo... ...que... ...el limitar a una persona no es fácil... ...pero... ...también le intentamos ver que es por su bien... ...pues son personas que vienen... ...pues con depresiones... ...con intentos autolíticos... ...con... ...entonces... ...que también encuentren allí el calor... ...no solo de nosotros... ...sino de... ...de un Dios que se entrega también por ellos... ...entonces eso es muy importante... ...por lo menos para mí... ...bueno tu historia en... ...en... ...la sanidad... ...en la enfermería... ...es también una historia de superación... ...porque a ti en un principio... ...te daba miedo la sangre... ...también el... ...pues claro... ...el contacto con los... ...con los difuntos y todo... ...durante el estudio... ...y todo eso los ha ido superando... ...eh... ...bueno... ...hasta llegar... ...a donde estás ahora... ...en este servicio tan concreto... ...eh... ...comentabas al principio... ...que claro... ...tú comenzaste... ...los estudios de enfermería... ...porque estabas cuidando... ...a un sacerdote que estaba enfermo... ...yo creo que también a cualquiera de nosotros... ...de los seguidores del programa... ...que nos están viendo... ...también a veces nos sucede... ...que hay alguna persona de nuestro entorno... ...a la que tenemos que cuidar... ...y no estamos muy preparados tampoco... ...para hacerlo... ...entonces que... ...sin tener que estudiar enfermería... ...porque claro... ...todo el mundo no se va a poner a estudiar enfermería... ...pero ¿qué dirías tú... ...como aspectos fundamentales del cuidado... ...a personas que tengan una necesidad determinada... ...en este ámbito de la salud? ...yo personalmente... ...digo una... ...una frase que decía mi tutora... ...yo ahora... ...bueno yo sigo estudiando ahora... ...pero cuando yo me metí en el ciclo... ...de formativos de dosis de enfermería... ...la primera profesora... ...bueno la tutora nuestra... ...la primera que nos dijo... ...Beatriz fue... ...que teníamos que ser... ...personas humanas... ...¿por qué? ...porque siendo tú... ...una persona humana... ...entiendes el dolor de los demás... ...yo verás que me gustó... ...porque bueno... ...la sanidad era una cosa... ...que tenía una espinita ahí... ...efectivamente es verdad... ...que yo... ...me sacan sangre aún... ...hoy... ...y me mareo... ...pero si yo tengo que curar una herida... ...o... ...o curar cualquier cosa... ...a mí no... ...yo no... ...no tengo pelo en las manos para... ...yo lo hago sin problemas... ...pero ahora que no me la gana a mí... ...porque es que yo me mareo... ...monto el show del siglo... ...vaya... ...pero sé que verás que cuando yo me metí... ...en el Divino Pastor... ...en el colegio aquí de Málaga... ...eh... ...yo al principio decía... ...uf... ...es que... ...hacer esto... ...hacer lo otro... ...como que un poco complejo... ...pero también yo... ...me resonaba siempre... ...el tema de lo que me decía la tutora... ...tenemos que ser personas humanas... ...porque el dolor también forma parte de lo humano... ...que intentemos ahora quitarlo de en medio... ...pero la parte humana... ...también entra el dolor... ...como también entra la muerte... ...entonces sí que es verdad que... ...yo a... ...a la gente que cuida enfermo... ...¿qué le aconsejaría? ...pues primero que sean personas humanas... ...segundo que... ...intenten... ...entender el sufrimiento de la persona... ...que tiene esa enfermedad... ...porque nosotros gracias a Dios podemos estar sanos... ...pero... ...también tenemos que ponernos en las zapatillas del otro... ...¿no?... ...entonces es muy importante... ...es muy importante... ...porque bueno... ...la comprensión... ...el cariño hacia los enfermos... ...los enfermos lo que necesitan son cariños... ...y a veces sí que es verdad que... ...que serán personas que a lo mejor... ...pues bueno... ...por así por veces sean más complicadas de tratar... ...pero es que... ...si no tenemos... ...una base de humanidad... ...¿por qué? ...porque como yo digo... ...es que el día de mañana... ...vamos a ser nosotros... ...Dios quiera que no... ...pero no sabemos... ...lo que nos depara la vida... ...y una de las cosas que nos depara la vida es... ...la enfermedad y la muerte... ...porque esos son... ...los dos pilares... ...porque somos caducos... ...entonces... ...tenemos que intentar también... ...pues comprender... ...ponernos en las zapatillas a los demás... ...ser humano... ...y sobre todo aliviar... ...porque... ...a lo mejor no podremos aliviar con un fármaco... ...porque... ...esa enfermedad no pueda tener... ...cura... ...pero una mirada... ...una caricia... ...un estar... ...un rato con esas personas... ...un... ...tampoco decirle... ...te vas a curar... ...porque a lo mejor esa enfermedad no tiene cura... ...pero la mejor cura es... ...un apretón de mano... ...una... ...un echarle el brazo por encima... ...un abrazo de hermano... ...es que... ...aunque a lo mejor tú no lo conozcas... ...pero... ...yo creo que eso también... ...el rodaje del hospital... ...el rodaje también de... ...de... ...de los estudios de enfermería... ...eso también te lo prestan, ¿no? ...no somos trabajadores... ...somos cuidadores... ...que tenemos una vocación... ...y esa vocación es... ...no cuidar porque no somos... ...no somos magos... ...no somos Dios... ...pero... ...lo importante es... ...cuidar... ...acompañar... ...y apoyar... ...creo que esas son las tres... ...las tres palabras... ...los tres veros... ...seguramente que... ...que ayuden a los enfermos... ...por lo menos para mí. Has aludido al Colegio Divino Pastor... ...de Málaga... ...y se da la coincidencia... ...de que nuestra congregación... ...de los Sagrados Corazones... ...está presente... ...en esa zona... ...a través de la Parroquia Virgen del Camino... ...pues... ...damos un saludo... ...a... ...a... ...nuestros amigos de Virgen del Camino... ...y del Divino Pastor... ...que también conocemos... ...y aludías hace un momentito también... ...al tema de la muerte... ...¿tú crees que hoy día... ...las generaciones más jóvenes... ...son capaces de enfrentarse... ...o tienen presente... ...el tema de la muerte... ...o ese es un tema que queda como... ...desplazado... ...en el itinerario? Yo creo que está desplazado... ...más que desplazado... ...yo creo que está... ...como apartado... ...es decir... ...estamos haciendo... ...una... ...una sociedad... ...en la que la enfermedad... ...y la muerte... ...como decía antes... ...no tiene... ...no tiene lugar... ...y es un... ...y erróneo... ...pero yo muchas veces... ...también he participado... ...en celebraciones... ...que me han pedido... ...ayuda... ...los capillanes del... ...del cementerio... ...he ido a... ...a celebrar la palabra... ...y lo peor que me han dicho es... ...los niños... ...he escuchado yo... ...los niños no entran... ...de familiares... ...y les digo... ...¿por qué? Si es que... ...estamos celebrando la vida... ...el mismo que celebramos un nacimiento... ...a lo mejor... ...como yo digo... ...a lo mejor el ejemplo un poco duro... ...pero es que... ...es un tránsito... ...entonces... ...los cristianos... ...nuestra fe... ...en qué se basa... ...en la resurrección... ...si no creemos... ...en que después de la muerte... ...está... ...la vida con mayúsculas... ...van a ser nuestra fe... ...como diría San Pablo... ...entonces... ...yo me da pena muchas veces... ...y sobre todo después de que hemos pasado toda la pandemia... ...muchos muertos... ...muchos tal... ...yo que... ...bueno... ...mi parroquia está enfrente de un hospital... ...también... ...que bueno... ...que yo veía continuamente... ...coches fúnebres salir... ...el tiempo de la pandemia... ...yo creo que a lo mejor la pandemia nos ha hecho un poco... ...ser más consciente de la muerte... ...pero sigo pensando... ...que todavía nos queda mucho por recorrer con la muerte... ...porque... ...ah no, eso no... ...eso todavía al niño no le toca... ...o la persona... ...oye, mira, eso no me hable... ...esos son tabúes que a lo mejor tenemos que romper... ...porque la muerte... ...como dice el refrán... ...de ser el cuerpo hasta la muerte... ...y nuestro final... ...no es la muerte, sino la vida... ...entonces... ...el miedo a la muerte... ...todo lo tenemos... ...eso evidentemente, todo... ...y quien diga que no, a lo mejor miente... ...pero... ...tenemos que también tener cuidado con los miedos... ...porque los miedos nos pueden llevar... ...a paralizarnos... ...y yo creo que estamos en una sociedad... ...que está paralizada ahora mismo... ...a nivel de enfermedad... ...a nivel de muerte... ...decías antes también... ...que has estado colaborando... ...con los capellanes... ...en el cementerio... ...y es que tú recibiste hace unos meses... ...los ministerios laicales... ...también de acólito... ...y de lector... ...y entonces pues también estás... ...exerciendo de alguna manera... ...y entre otras cosas... ...has sido capellán voluntario... ...en un hospital... ...compártenos un poco... ...cuál es la labor... ...del capellán... ...y cómo forman parte... ...los capellanes... ...de ese deseo... ...de humanización sanitaria... ...en el hospital nosotros... ...era un equipo... ...eran tres sacerdotes... ...y yo... ...entonces claro... ...yo llevaba la comunión... ...y acompañaba a los enfermos... ...y si tenían que... ...por el tema de confesión... ...el tema de un cierre... ...teníamos como unos horarios... ...unos días establecidos... ...a mí me tocaba los domingos... ...y día de fiesta... ...y si pasaba algo en esas horas... ...pues entonces yo llamaba al sacerdote... ...y se presentaban menos... ...vamos... ...muy rápido... ...la... ...para mí... ...el... ...la imagen... ...o la... ...o la presencia de un capellán... ...en un hospital... ...para mí es muy importante... ...¿por qué? ...porque incluso... ...nosotros por ejemplo... ...íbamos vestidos de... ...de... ...de sanitario... ...nosotros íbamos con... ...o bien con la bata... ...o con el pijama... ...con lo cual... ...vamos como uno más... ...pero claro... ...cuando a lo mejor... ...te entraba en una habitación... ...y le decía... ...ahora soy... ...el capellán... ...o a lo mejor iba y decía... ...mira yo soy... ...eh... ...de la capellanía... ...del hospital... ...no... ...yo me decía... ...no se cura... ...soy ayudante de ello... ...no... ...entonces claro... ...un poquito así... ...te ibas metiendo... ...ahora también... ...con la nueva ley... ...tampoco te puedes meter... ...en las habitaciones... ...como anteriormente... ...porque ahora mismo... ...ya no se puede... ...pero si puedes entrar... ...en las habitaciones... ...donde... ...donde la gente... ...te solicita... ...no... ...a mí me sorprendía... ...que aún todavía... ...hay gente que diga... ...ah... ...pero es que hay capellanes aquí... ...ah... ...pero es que hay una capilla aquí... ...ah... ...pues yo quiero que... ...entonces claro... ...son... ...son... ...preguntas... ...que a mí me da pena... ...porque digo... ...es que la iglesia también... ...es parte... ...de la vida... ...sanitaria... ...la iglesia acompaña... ...la enfermedad... ...es decir... ...Dios está al lado del que sufre... ...yo siempre le decía... ...que donde yo también me he forjado... ...como... ...como... ...sanitario... ...es también... ...siendo... ...colaborador de la capellanía... ...¿por qué? ...porque... ...yo entraba a la habitación... ...y decía... ...esto es una iglesia... ...y la cama es el altar... ...porque también está Cristo allí... ...gente de cáncer que decía... ...mi medicina es el Señor... ...solo como lugar del Señor... ...no quiero otras cosas que no sea el Señor... ...gente que... ...las ha acompañado... ...como... ...el... ...el sacerdote de mi parroquia y yo... ...tuvimos... ...vamos... ...tuve la... ...la dicha, ¿no? ...de... ...mi primera boda... ...en el hospital... ...fue... ...a una enferma que... ...que le da un... ...poquitas horas... ...y se casó... ...hicimos los... ...por los papeles pertinentes... ...que había que hacer... ...y fue un momento emocionantísimo... ...o sea que acabamos... ...acabamos llorando... ...porque además... ...con qué amor... ...y ellos lo que querían era... ...que Dios bendijera ese amor... ...¿no? ...en la cama... ...en la cama de... ...de oncología... ...entonces claro... ...que... ...la iglesia... ...este al lado de los enfermos... ...es muy importante... ...porque claro... ...en la tele solo sale... ...lo que la tele quiere que salga... ...siempre salen las malas noticias... ...y una y otra vez... ...pero no sale la labor que hace... ...a nivel... ...de... ...cuando estuve hambre... ...me diste de comer... ...cuando estuve enfermo... ...me visitaste... ...eso se... ...se omite... ...porque no interesa... ...entonces claro... ...el... ...el dar a nosotros a conocer... ...como... ...capellanes... ...como que estamos al lado del enfermo... ...como... ...eso es muy importante... ...sobre todo de la pandemia... ...entonces la pandemia ha sido... ...momentos muy puntuales... ...y momentos muy duros... ...o sea que es que... ...vamos... ...duro... ...para mí ha sido dura... ...pues José Borja... ...si te parece... ...ahora en este momento del programa... ...que vendría la pregunta sorpresa... ...vamos a conectar directamente... ...con la parroquia de Santa Rosa de Lima... ...de ahí de Málaga... ...porque hay alguien que quiere hacerte una pregunta... ...vamos a escuchar esta pregunta... ...hola José Borja... ...quien te conoce bien... ...sabe que te apoyas mucho... ...como cristiano joven que eres... ...en la vida de los santos... ...en esta etapa de tu vida... ...en este momento tan bonito... ...que estás viviendo... ...en qué vida... ...de santo... ...en qué vida de santidad... ...te apoyas más... ...en qué santo... ...te refugias para pedir su intercesión... ...para tú también vivir... ...en tu vida... ...en tu día a día... ...en lo cotidiano... ...la santidad... ...adiós... ...hombre Antonio... ...qué alegría... ...qué alegría... ...por favor... ...y qué sorpresa... ...madre mía... ...la pregunta... ...dificilita... ...pero bueno... ...Antonio... ...me conoció siendo yo... ...seminarista menor... ...fue un monitor mío... ...y... ...la dicha de la vida... ...que cuando el párroco... ...o Miguel Vega... ...se puso enfermo... ...pues lo mandaron de vicario parroquial... ...aquí... ...eh... ...murió Miguel... ...y ahora lo han hecho administrador parroquial... ...de aquí de la parroquia... ...así que me conoce de que yo era un enano... ...o sea que... ...lleva... ...perdimos el contacto... ...y cuando yo me enteré que venía él... ...pues me dio mucha alegría... ...así que Antonio... ...muchas gracias también por participar... ...a nivel sorpresa... ...que no me lo esperaba la verdad... ...así que muchas gracias... ...y el santo que me inspira... ...pues... ...tengo varios... ...porque... ...a nivel vocacional... ...de vocación sacerdotal... ...eh... ...mi sacerdote... ...de referencia... ...es San Juan María de Arney... ...el cura de Ar... ...¿por qué? ...porque hombre... ...yo no es que sea un gran estudioso... ...porque no lo soy... ...es más... ...me cuesta más trabajito que otra cosa... ...entonces sí que es verdad que... ...lo mismo que él ha tenido piedras en el camino... ...el tuvo piedras en el camino... ...para llegar... ...yo también la he tenido... ...entonces claro... ...cuando yo conocí su vida... ...eh... ...a mí me impactó mucho... ...porque decía... ...es que este hombre... ...ha pasado lo mismo que yo... ...y parece una mentira... ...pero es verdad... ...yo cuando entro a mi habitación... ...lo menos que me encuentro... ...vamos... ...encontráis... ...una imagen de San Juan María de Arney... ...y la reliquia al lado... ...porque sólo... ...para mí es... ...el cimiento de mi vocación... ...por todo lo que pasó él... ...hasta llegar a lo que... ...pues cuando... ...cuando el Señor... ...cuando el Señor te llama a algo... ...se ponga quien se ponga... ...lo va a hacer porque... ...el Señor te coge de la mano y dice... ...vente conmigo... ...que... ...tu pueblo será mi pueblo... ...yo soy tu Dios... ...con lo cual... ...y la verdad que yo... ...San Juan María de Arney... ...le tengo un salario... ...eso por un lado... ...y después... ...la imagen de... ...por supuesto... ...San Benito Meni... ...San Benito Meni para mí es... ...el gran... ...santo... ...de la hospitalidad... ...el que me ayuda cada día... ...a poder tratar a los... ...a los enfermos... ...con la dignidad que se merecen... ...hay una frase que tiene él... ...que dice... ...necedad sería... ...el tratar a... ...vamos... ...el... ...necedad sería... ...el tratar a los enfermos... ...como ellos nos tratan a nosotros... ...y es verdad... ...pero muchas veces... ...nos sale responder al enfermo... ...o en este caso... ...perdón mejor dicho al usuario... ...en plan que si nos dice una bordería... ...nosotros también contestarle... ...y San Benito Meni nos dice... ...no, no... ...oye... ...no... ...esto no va así... ...tú no te puedes poner a la altura... ...del usuario... ...del enfermo... ...tú cállate... ...resignate... ...porque ahí está Dios... ...entonces para mí San Benito Meni... ...de hecho el... ...el pasado mes de abril... ...estuve con las hermanas en Madrid... ...conocí aún más la vida de... ...de él... ...y cuando más te enamoras... ...más... ...quieres conocerlo a él... ...tanto a él... ...como a las dos fundadoras... ...porque de hecho... ...una de las fundadoras... ...de la hermana hospitalaria... ...murió siendo mártir... ...por una agresión de una usuaria... ...de las primeras usuarias que hubo... ...en la hospitalidad... ...en el hospital... ...con lo cual... ...un santo de aquel tiempo... ...que sí que verá que era... ...que San Juan de Dios... ...hizo... ...la orden para los... ...para el sexo masculino... ...para así decirlo... ...para los hombres... ...él dijo... ...oye... ...y las mujeres... ...¿qué hacemos con ellas?... ...pues que en aquel tiempo... ...una mujer... ...con algún problema de salud mental... ...se apartaba de la sociedad... ...y él dijo... ...no, no, no... ...las mujeres también tienen su dignidad... ...y por eso fue una de las manos hospitalarias... ...para las ramas femeninas... ...que pasa que ya ahora... ...pues están mezclados... ...pero... ...sus raíces eran... ...para las mujeres de salud mental... ...con lo cual San Benito Mení... ...para mí es... ...el gran santo... ...por excelencia de la hospitalidad... ...porque él a pesar de todo... ...luchó... ...fue reformador... ...de la... ...de la orden de San Juan de Dios... ...y fue por supuesto fundador de la humana hospitalaria... ...con lo cual... ...yo cada vez que entro por las puertas... ...por las puertas del hospital... ...no encontramos a San Benito Mení... ...a... ...a Sor Josefa... ...y a Sor Marangucha... ...con lo cual yo siempre... ...me sentí igual a entrar... ...y... ...y bueno... ...de hecho... ...aquí ya también lo tengo puesto... ...así que... ...intento siempre tenerlos... ...los más presentes... ...con lo cual... ...esos son los dos santos... ...por referencia... ...en los que yo... ...también me... ...le pido al Señor que... ...que bueno... ...que por intercesión de ellos... ...me haga... ...ser mejor cristiano... ...y por supuesto mejor sanitario... ...porque... ...tienen vida muy... ...muy... ...muy importante... ...porque claro... ...la vida de... ...de santos... ...que bueno... ...que... ...que como todos... ...¿no?... ...pensamos que han sido... ...personas diez... ...y para nada... ...han sido gente... ...normales como nosotros... ...que han intentado llevar... ...el Evangelio... ...hasta el extremo... ...y el extremo es... ...hasta la última gota de sangre... ...como diría... ...San Juan en el Evangelio... ...hasta la última gota de sangre... ...cuando ya no había más... ...que derramar... ...es que ya no tenía más... ...el Señor... ...con lo cual... ...qué mejor regalo... ...que tener referencias... ...de santos... ...¿no?... ...con lo cual... ...bueno pues le agradecemos mucho... ...Antonio Javier... ...su presencia aquí... ...en el programa... ...y a raíz de esta pregunta... ...de los santos... ...claro tú que tienes... ...tantos frentes abiertos... ...has tenido también... ...la oportunidad... ...a través de Radio María... ...de entrevistar... ...a la madre de un santo... ...en este caso de un beato... ...del influencer de Dios... ...de Carlos Acutis... ...¿qué supuso para ti... ...entrevistar a Antonia... ...la madre de Carlos? ...a mí al principio... ...cuando... ...yo soy muliante... ...en ese sentido... ...a mí me gusta mucho... ...en plan buscar... ...pues venga... ...vamos a hacer una entrevista... ...vamos a esto... ...vamos a lo otro... ...y cuando yo... ...a la revista Eclesia... ...le propuse... ...entrevistar a... ...a la madre de Carlos Acutis... ...del beato... ...me dijeron... ...pues venga adelante... ...y a mí lo que me llamó la atención fue... ...que la madre... ...eh... ...decía... ...es que mi hijo... ...desde pequeño... ...ya olía a santo... ...es decir... ...un niño... ...de nuestra sociedad... ...de nuestro entorno... ...con que viva... ...aunque viva en Italia... ...lo que sea, ¿no? ...pero... ...de nuestro entorno... ...que... ...lo que quiere... ...ser fiel al Señor... ...hoy en día es muy difícil... ...¿por qué? ...porque... ...la iglesia... ...Dios no está de moda... ...por desgracia... ...o mejor dicho... ...no es que no esté de moda... ...sino... ...que no queremos... ...que esté de moda... ...¿por qué? ...porque como... ...pensamos que sociedad... ...a iglesia... ...van... ...en... ...cada uno por un lado... ...porque ahora decimos... ...ah, las cosas de iglesia son antiguas... ...y perdemos muchas veces... ...en tonterías... ...en gente como... ...que decía... ...no, no... ...mi vida espiritual... ...la eucaristía... ...que es el camino... ...que la autopista... ...hacia el cielo... ...frases así... ...que tú dices... ...oye... ...un niño... ...esto ya... ...apunta manera... ...y apunta manera... ...no por nada... ...sino porque... ...estamos acostumbrados... ...a una sociedad... ...que a mí no me gusta hablar... ...de la sociedad mal... ...pues yo muchas veces digo... ...vivimos en la sociedad... ...y los cristianos estamos inmersos... ...en la sociedad... ...¿qué es lo que sucede? ...que cuando... ...nos entretenemos... ...en pajaritos... ...o como se dice mucho en Andalucía... ...en bulanicos... ...aquí que... ...pues... ...perdemos la esencia... ...pero yo creo que... ...tanto... ...Carlo Acuti nos ayuda... ...a ver que... ...en la sociedad que vivimos... ...se puede ser cristiano coherente... ...con lo cual cuando muchas veces decimos... ...es que la sociedad no es cristiana... ...para mí eso... ...entre comillas... ...es mentira... ...porque dentro de la sociedad vivimos nosotros... ...con lo cual nosotros... ...ahora que estamos en la palabra... ...el verbo de contagiar... ...que nos da miedo... ...yo muchas veces lo digo... ...tenemos que contagiar... ...del Evangelio... ...y Carlos Acuti es un ejemplo... ...y la madre lo decía... ...es que él... ...no dejaba un solo día... ...de rezar el rosario... ...de rezar... ...de ir a la Eucaristía... ...es que... ...no está... ...no está siendo otra cosa... ...que ser un cristiano... ...en medio de la sociedad... ...ya está... ...con lo cual... ...¿se puede ser cristiano... ...hoy en día? ...sí... ...el problema es que a lo mejor... ...pues no tendremos... ...tos los apoyos que queremos... ...pero Carlos Acuti no ayuda... ...de decir... ...oye... ...que... ...que podemos... ...que los niños... ...se pueden educar... ...lo mismo que queremos... ...a los niños... ...que vayan al fútbol... ...que vayan a tal... ...también podemos decirle... ...oye... ...rezar... ...porque mi familia me enseñó... ...a rezar todas las noches... ...con lo cual... ...se puede. Además... ...de todas estas cosas... ...que estamos hablando... ...tienes también experiencia... ...en otro... ...campo pastoral... ...muy importante de la Iglesia... ...que es vida ascendente... ...cuéntanos un poquito... ...qué es vida ascendente... ...y también los tres pilares... ...fundamentales de vida ascendente... ...de amistad... ...espiritualidad... ...y apostolado. Para mi vida ascendente... ...yo muchas veces lo comparo... ...el grupo de vida ascendente... ...como las monjas de closura... ...pensamos que las monjas de closura... ...están... ...olvidadas... ...o... ...como no hacen ruido... ...están como así un poquito... ...en plan... ...están en silencio... ...ellas no hacen nada... ...sus trabajos... ...pero son el sustento de la Iglesia... ...¿por qué? ...porque rezan por nosotros... ...rezan por la Iglesia... ...rezan por la necesidad de la sociedad... ...en definitiva... ...son... ...las que nos sostienen con la oración... ...vía ascendente... ...para mí es lo mismo... ...¿por qué es lo mismo? ...porque... ...ellos ya... ...llevan... ...una vida entera... ...de trabajo... ...de familia... ...en definitiva... ...una vida entera... ...de Dios... ...que ahora lo importante... ...muchas veces yo cuando... ...me reúno muchas veces con ellas... ...¿no?... ...me meto muchas veces con ellas... ...y tal... ...aquí se reúnen todas las semanas... ...yo se lo digo a ellas... ...no... ...digo... ...es que soy el sustento de la parroquia... ...es que vosotras... ...con vuestra amistad... ...con vuestra oración... ...el... ...el ver que... ...podéis estar en casa viendo la tele... ...o haciendo mil cosas... ...y venís sin poder... ...muchas veces... ...porque verá que... ...aunque llueva... ...con el tema del COVID... ...nos decían... ...a ver cuándo... ...retomamos la... ...la reunión... ...por favor... ...queremos ir a la reunión... ...queremos... ...y nosotros decíamos... ...pero con cuidado... ...con tal... ...mi hijo no me deja... ...pero yo necesito la reunión... ...claro... ...el ver ese ejemplo... ...de personas... ...mayores... ...que a pesar de la chaca... ...a pesar de la enfermedad... ...incluso a pesar de todo lo que han pasado... ...la vida... ...siguen teniendo una fe... ...sólida... ...para mí son ejemplos... ...con lo cual... ...cuando muchas veces decimos... ...en la misa... ...si alguien quiere abundar... ...se vi ascendente... ...hay gente diciendo... ...yo no... ...yo no porque eso ya es para morirse... ...al revés... ...se vi ascendente del grupo... ...que... ...que más fuerza tiene en una parroquia... ...¿por qué? ...porque gracias a ellos... ...gracias a ellas... ...nos ayudan... ...a decir... ...con todo lo que ha pasado a esa mujer... ...con esa enfermedad que tiene... ...y la devoción que tiene... ...la fe que tiene... ...para mí me sostienen... ...que yo con cualquier cosa me vengo abajo... ...y ahora hay mujeres que han perdido hijos... ...que tienen enfermedades que saben que son curables... ...y que tú dices... ...y la alegría... ...y que no falta misa en un solo día... ...yo le decía... ...a mi grupo de amigos... ...las primeras... ...cuando yo abrí la parroquia después del COVID... ...las primeras personas que vinieron... ...eran las personas mayores... ...que decíamos que teníamos que tener cuidado con ellas... ...que no... ...que yo me acuerdo... ...como la gente... ...la necesidad... ...de hecho la parroquia... ...en el tiempo de la pandemia... ...tuvo que actualizarse... ...y... ...y gracias a que ellas nos pedían... ...y ellos nos pedían... ...que por favor... ...eh... ...hiciéramos... ...alguna aceleración de la palabra... ...a nivel... ...por Internet... ...que le lleváramos a la Eucaristía... ...a pesar de todas las misas que había... ...porque... ...se veían todas las misas del día... ...vamos... ...yo... ...yo era una cosa que me decían... ...no, no... ...si nosotros vemos la misa... ...de tal canal... ...y de tal canal... ...pero queremos más... ...y tuvimos que hacer... ...oraciones... ...por Internet... ...y gente... ...que tú decías... ...escúchame... ...que es que no tenían... ...ni móviles de Internet... ...que no sabían utilizarlo... ...hasta con la... ...con los enlaces... ...metiéndose... ...y diciéndoselo a sus hijos... ...para poder vernos... ...con lo cual... ...para mí Vía Ascendente... ...son de los grupos... ...que... ...es como por decirlo... ...el alma mater de una parroquia... ...porque son gente que llevan... ...como he dicho antes... ...y no me cansaré de decirlo... ...toda la vida... ...luchando... ...siendo... ...con personas... ...de devoción... ...de fe... ...y por supuesto... ...de fe popular... ...que eso es lo más importante... ...José Borja... ...también formas parte... ...bueno de hecho eres vocal... ...de formación... ...de la Hermandad de la Paloma... ...de ahí de Málaga... ...bueno cuéntanos un poquito... ...dónde está esta hermandad... ...de qué va la hermandad... ...y luego cuál es... ...tu papel... ...como vocal de formación... ...pues la Cofraría de la Cuentina Paloma... ...aquí en Málaga... ...es una de las más conocidas... ...porque la Virgen... ...cuando sale cada Miercoles Santo... ...se le tiran palomas... ...de hecho ella tiene... ...la Virgen tiene una paloma en la mano... ...porque... ...hace ya bastantes años... ...la Virgen al principio... ...era una Virgen dolorosa... ...y en un primer dolor... ...la Virgen salió... ...se le puso una paloma en la mano... ...y la paloma no se fue... ...incluso que se encerró la Virgen... ...y la paloma seguía... ...en la mano... ...con lo cual los hermanos de... ...en aquel tiempo... ...dijeron... ...oye... ...por lo mejor es que la Virgen... ...se quiere llamar la Virgen de la Paloma... ...y hasta hoy... ...pues nuestra Virgen de la Paloma... ...y el papel de vocal de formación... ...en la Cofradía es... ...ayudar a los hermanos... ...no a prepararlos... ...porque yo no soy ningún instructor... ...yo soy uno más... ...lo único que sí que es verdad... ...como que un poco... ...estoy pendiente... ...de la formación... ...junto con los... ...con el hermano mayor... ...con el cliente hermano mayor... ...con la Junta de Gobierno... ...con la Permanente... ...que un poco... ...ahí en... ...trabajando en unión... ...con las diferentes áreas... ...de que los hermanos también... ...pues vayan conociendo... ...un poquito... ...la fe... ...repito... ...yo no soy ningún profesor... ...ni mucho menos... ...porque vamos... ...me falta mucho todavía... ...por... ...por estudiar... ...por trabajar... ...pero sí que es verdad... ...que el vocal de formación es... ...ayudar a los hermanos de la cofradía... ...a conocer un poquito... ...la fe... ...que... ...que nos mueve... ...a dar razón... ...con venir a San Pablo... ...de nuestra fe... ...o sea que... ...eso es lo más importante... ...bueno y ya para ir cerrando... ...esta entrevista... ...tú cuentas también con un blog... ...cuéntanos cómo se llama el blog... ...y de qué va tu blog... ...pues mi blog... ...llevo muchos años... ...creo que ahora he hecho... ...creo que son... ...diez o trece años... ...por ahí más o menos... ...o unos... ...no, más... ...yo creo que son más... ...si te digo una fecha... ...te miento... ...pero vamos... ...creo que alrededor de unos quince años... ...más o menos... ...que... ...la diocesa de Mánaga... ...yo de pequeño... ...como yo me movía mucho... ...por el tema de... ...el antiguo... ...20... ...y eso... ...pues bueno... ...me dijeron que... ...por qué no me hacía un blog... ...uno de los sacerdotes... ...entonces dije... ...oye pues mira... ...me empecé a meter en el blog... ...y bueno... ...pues ahí transmito... ...pues... ...festividades de la iglesia... ...solenidades... ...un poquito mi vida... ...entre comillas diarias... ...tanto a nivel eclesial... ...como a nivel social... ...con lo cual... ...allí... ...público el Evangelio... ...público reflexiones... ...público imágenes... ...público... ...un poco una variedad... ...es un blog... ...enfocado a nivel religioso... ...pero como yo dije antes... ...somos cristianos... ...en nuestra sociedad... ...con lo cual... ...no solo es un enfoque... ...religioso... ...sino que también a nivel global... ...con lo cual pongo... ...pues noticias de iglesia... ...noticias de... ...pues bueno... ...de diócesis... ...de... ...un poco de todo, ¿no? ...pues José Borja... ...muchísimas gracias... ...por este ratito... ...de conversación... ...por habernos aproximado... ...a esa importancia... ...del cuidar... ...de la santidad... ...de la vinculación... ...a los enfermos... ...a las personas mayores... ...a... ...bueno pues a tantas tareas... ...también en... ...esa hermandad... ...de la Paloma de Málaga... ...en tu parroquia... ...pues ha sido de verdad... ...un placer... ...y espero... ...bueno pues que todas estas reflexiones... ...que con tanta profundidad... ...y a la par... ...con tanta sencillez... ...has compartido... ...pues nos ayuden... ...en los diferentes ámbitos... ...también de nuestra vida... ...así que muchas gracias... ...y hasta siempre... ...pues muchas gracias... ...gracias por contar conmigo...